Buenas tardes y sobre todo muchas gracias por estar aquí. Sé que tengo una dura batalla en este momento y es luchar contra el sueño. Y además tengo una mala noticia, la sala para la siesta, que es la cómoda, es la uno. O sea, lo siento. Más tecnología, menos humanos. Espero no matarme también. Bien, esta sesión pretende ser una reflexión en torno a la tecnología y en torno al ser humano. Y a riesgo de hacer spoiler de mi propia presentación, ya os diré que creo que voy a lanzar más preguntas de las que voy a responder. Así que todavía estáis a tiempo de poder salir si queréis. Mi nombre es Senar Vega. He dedicado la mayor parte de mi trayectoria profesional al mundo de la investigación y el diseño de experiencias. Aparte, también dedico parte de mi tiempo a dar clase en escuelas de tecnología y de negocios. Y además, a raíz de la publicación de mi primer libro, el año pasado, Trabajar en llamas, dedicado al síndrome del trabajador quemado, pues también me dedico a hacer divulgación en torno a la salud mental en las organizaciones. De formación soy ingeniera y psicóloga, lo cual me habilita en cierta medida para elevar, poner en el pedestal o mandar a los infiernos tanto a la parte tecnológica como a la parte de comportamiento humano. Entonces, en este pequeño equilibrio nos vamos a estar moviendo durante toda la sesión. Me vais a permitir que arranque con una pequeña historia. Es que mi padre, cuando empezó a trabajar, prácticamente dedicó toda su vida al mundo de la automoción. Entonces, él entró como obrero en un fabricante de coches y, bueno, pues básicamente se dedicaba ahí en una máquina a hacer piezas para vehículos en aquel momento. Y, bueno, luego con el tiempo, con la experiencia, con el conocimiento, pues fue creciendo en su carrera profesional y hasta el día que se jubiló, bueno, pues estuvo allí. Es verdad que pasó por diferentes puestos, supervisión y demás. Y al final era como el responsable de una de las líneas de la cadena de producción. Unos años más tarde, yo también tuve la oportunidad de trabajar en el mundo de la automoción, pero en mi caso, pues fundamentalmente me dedicaba al mundo de la investigación. Es decir, yo sobre todo lo que hacía era estudiar el comportamiento humano en vehículos y en conducción. Entender un poco cómo tenían que ser esos sistemas que nosotros incorporamos a los vehículos y también qué tenía que ocurrir dentro de los habitáculos. Mi abuela, por entonces, claro, tenía muy claro a qué se dedicaba mi padre. Mi padre hacía coches. Otra cosa distinta era intentarle explicar qué es lo que hacía yo. Yo le decía, no, bueno, yo es que lo que hago es pensar. Y entonces yo le digo cómo lo tienen que hacer y demás. Y mi abuela se me quedaba así mirando y me decía, pero si tú no construyes nada, ¿por qué te pagan? Y esta es un poco la reflexión en torno a la evolución que hemos sufrido en el transcurso de una generación. Es decir, hemos partido de una era industrial donde todo estaba enfocado a la producción, al rendimiento, en ese sentido. Y en pocos años hemos mutado a lo que ahora llamamos la era del conocimiento, donde ya no es tanto el objetivo en la producción per se y el rendimiento, sino que lo que hacemos es la búsqueda de ese conocimiento. La fuente de un poco de nuestro trabajo suele ser la información. Sí que es cierto que para que haya ocurrido este cambio han pasado bastantes años y en el transcurso ha habido como pequeñas revoluciones. Pues la aparición del ordenador, la aparición de internet, incluso la aparición del iPhone, podríamos considerar. Entonces, si ya hemos vivido bastantes cambios y ya hemos vivido pequeñas revoluciones tecnológicas, es un poco raro que de repente parezca que estemos en el fin del mundo porque nos encontremos con titulares continuamente en la prensa de este tipo. Este titular es de Goldman Sachs que decía 300 millones de empleos se van a perder o van a verse afectados por la inteligencia artificial. O uno más reciente, que es de hace un par de semanitas, donde el CEO de Klarna puso un tuit diciendo que básicamente en 2023 habían despedido a unas 700 personas, pero que en 2024 habían sido personas dedicadas al soporte, al soporte comercial y al soporte técnico. Entonces, que habían sido capaces de sustituirlas por una inteligencia artificial. La somanta de leches que le ha caído en Twitter ha sido bárbara, pero porque no se ha acabado de entender el mensaje. Él efectivamente decía algo en esa línea, pero él lo que continuaba era reflexionando sobre el cambio profundo que tenemos que abordar como sociedad para que esto tenga solución, por decirlo de alguna manera. Ahora, entonces, estamos ante una tormenta perfecta. Tenemos todos los condicionantes, vemos venir la tormenta y como estamos nosotros así con las manos en los bolsillos, viéndolo venir. Pues sí, parece que va a llover. Entonces, esta es un poco la reflexión en la que yo me quiero mover un poco en la sesión de hoy. ¿Por qué esta vez está siendo diferente o por qué esta vez va a ser diferente respecto a estas otras revoluciones anteriores? Bueno, pues lo primero es que ha habido como una especie de momentum, ¿no? Donde se han unido diferentes factores que han como sincronizado sus momentos en un punto justo. Por un lado, obvio, y yo no voy a hablar de tecnología súper detallada porque ya tenéis muchas charlas de esto, pero bueno, pues la aparición de las redes neuronales, ¿no? Es un cambio de paradigma en el sentido de que ya no procesamos la información de forma lineal, paralela, etcétera, sino que el procesamiento es sistémico, ¿no? Es un sistema simulando, tratando de emular un poco cómo funciona nuestro sistema neuronal, ¿no? Por otro lado, se ha dado la suerte de que han aparecido procesadores que permiten llevar a cabo ese tipo de procesamiento. Porque, claro, una cosa es que tengamos la idea y otra cosa es que la podamos ejecutar. Entonces, la tecnología ha acompañado. Pero ya no solo eso, sino que además tenemos una gran disposición de datos. Es decir, el hecho de haber estado tan digitalizados y de haber avanzado y de haber guardado tanta información, pues eso es fuente de alimentación ahora para todas estas redes neuronales, ¿no? Y por último, uno de los aspectos que marca la diferencia es que de repente ha aparecido lenguaje natural a la hora de relacionarnos con este tipo de tecnologías. Hasta ahora, la relación con la tecnología pasaba en gran medida por la programación, el código, etcétera. Entonces, esto era una barrera de entrada realmente, porque al final tenías que tener un cierto background, un cierto conocimiento para poder meterte en el mundo. Sin embargo, ahora, a través del lenguaje natural, podemos conseguir cosas que antes no podíamos. Entonces, estos son uno de los aspectos interesantes que marcan la diferencia con respecto a cómo ha sido otras veces. Todo esto nos abre un mundo de posibilidades. Es decir, tenemos estas nuevas tecnologías, estas nuevas redes, lo que nos dan es una capacidad de análisis brutal. Son muy buenos intentando encontrar patrones. Por lo tanto, vamos a ser capaces de, por ejemplo, detectar tumores a través de imágenes cuando realmente el ojo humano no es capaz todavía de verlo. Incluso se dice que es probable que gracias a esta tecnología seamos capaces de encontrar las formulaciones químicas que, por ejemplo, traten enfermedades tan importantes como pueda ser el cáncer. O incluso que encontremos nuevas formas de energía renovables, etcétera. Entonces, esta capacidad nos permite este tipo de cosas. Además, obviamente, estas tecnologías tienen un alto rendimiento. No se cansan, no se desmotivan, no piden vacaciones. Entonces, tenemos la capacidad de ofrecer un servicio 24-7 en ese sentido. Es un medio accesible que nos permite jugar y trabajar con la creatividad. Es decir, elimina fricciones en este mundo de un poco del arte, ¿no? También que hasta ahora pasaba un poco lo mismo. Como tenías que ser un experto pintando en técnicas o en Photoshop, etcétera. Entonces, esto también lo que hace es eliminar parte de las barreras. Además, nos abre un mundo de posibilidades a la hora de relacionarnos y a la hora de aprender. Hasta ahora estudiábamos historia con el libro delante, o bueno, en el ordenador, en lo mejor de los casos. Ahora a lo mejor le podemos decir a Julio César que nos cuente la historia de Roma, ¿no? Entonces, se abre un mundo a la hora de aprender que probablemente para las nuevas generaciones sea muchísimo más atractivo. Y luego, por último, nos ofrece unas posibilidades de personalización que hasta ahora nunca habían sido vistas. Es decir, vamos a ser capaces de personalizar textos, vamos a ser capaces de personalizar imágenes. Hasta el punto de, con la información del usuario que yo tenga, que cada usuario vea una web distinta. Esto, a nivel de estrategia de negocio y a nivel de estrategia de marketing, es una brutalidad lo que nos viene por delante. O sea, que es un universo. Pero lo que ocurre es que, en muchos casos, la tecnología normalmente tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Esto es la ley de Moore, esto ya nos lo sabemos. Lo que ocurre es que, igual que la tecnología tiene un crecimiento exponencial, pues los aspectos sociales, los aspectos económicos, los aspectos políticos tienen un crecimiento lineal. Entonces, cada vez este gap va a ser más fuerte y esto es algo que tenemos que replantearnos. Porque no es lo mismo la velocidad que tenemos que la capacidad para asumir ese cambio. Y, además, el ser humano está preparado para quedarnos calentitos en nuestra zona de confort. Es decir, mantenernos sin cambiar siempre ha sido una medida que ha favorecido la naturaleza porque ha garantizado nuestra supervivencia. Por lo tanto, tenemos una cierta reticencia a enfrentarnos a estos nuevos cambios que vienen por delante. Pero si hay una cosa que realmente marca la diferencia en este punto, con estas nuevas tecnologías, es que están atacando aquello que nosotros consideramos plenamente humano. Y aquí nos está generando como un poco de rechazo. Pero, ¿qué es lo humano? Si yo os preguntara qué es lo que nos hace realmente seres humanos, qué es lo que nos diferencia, ¿qué diríais? ¿Los sentimientos? ¿Algo más? ¿La conciencia? Interesante. ¿La empatía? Ética y moral. Ética y moral. Subjetividad. ¿Vale? Bueno, pues, más o menos han salido todos, pero se pueden englobar en tres grandes bloques. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el mundo emocional y con la empatía. Por otro lado, con la creatividad también. Y por último, con lo que tiene que ver con el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno y a ver si realmente esto es humano o no. Y arrancamos con la empatía y las emociones. Efectivamente, tenemos un abanico de emociones que expresamos allá por donde vamos. Y además tenemos mucha capacidad para reconocer nuestras propias emociones y las emociones ajenas. Y de hecho, esa es la base de la empatía, ¿no? Entender cómo se sienten otras personas para ponernos en sus zapatos, como solemos decir. ¿Vale? Con esto surge un poco el concepto de inteligencia emocional. Es decir, esa capacidad de reconocer nuestras propias emociones, de ser capaz de entender qué es lo que estoy sintiendo, reconocerlo, transitarlo, facilitarlo. Y, bueno, si hiciera falta, gestionarlo, regularlo de alguna manera. Además, no solo para nosotros, sino para los demás. Pero, claro, no nos enseñan inteligencia emocional. Vamos, no sé, ¿alguien ha tenido en el cole inteligencia emocional? Yo no, desde luego. O sea, si lo he aprendido ha sido porque yo me he preocupado de aprenderlo. Entonces, eso por un lado, no nos lo enseñan. Y segundo, cuando miramos ahí fuera, nos damos cuenta que la empatía no está del todo presente en nuestras vidas. Y hay veces que, bueno, pues un codazo y un empujón y sin pensar mucho en lo que estamos haciendo. En los orígenes de la inteligencia artificial, bueno, pues hace, allá por los años 60, se construyó el ISA. Que normalmente se le suele reconocer un poco como una de las primeras inteligencias artificiales. Bueno, para los puristas es un chatbot conversacional. Pero, bueno, más o menos nos entendemos. El ISA tenía como objetivo simular un encuentro terapéutico. Como si fuera una persona que se está enfrentando a un terapeuta y que le está atendiendo. Curiosamente, todas las personas que interactuaron con el ISA reconocían que daba la sensación de que les estaba entendiendo. Pero rascando un poquito en cómo funcionaba el ISA, te das cuenta de que tiene unas reglas muy básicas para fomentar un poco esta empatía. ¿Qué es lo que ocurría? Por ejemplo, si el ISA, o sea, perdón, si la persona decía, pues es que hoy me he peleado con mi hijo. Interpretaba, hijo, conectaba esa palabra con la palabra familia y a lo mejor la siguiente pregunta le decía, ¿y qué opina el resto de tu familia? De tal forma que daba la sensación de que estaba entendiendo lo que yo le podía estar contando. O, por ejemplo, en otros momentos, cuando yo le podía estar contando una situación que pudiera estar ocurriendo, a continuación lo que hacía era, cuéntame más de esto que me estás diciendo. Claro, fijaros, con dos reglas muy básicas ya parece que nos está escuchando, que está empatizando con nosotros. Entonces, esta idea de que la empatía es solo meramente humana ya empieza a hacer un poquito de aguas. Entonces, por otro lado, allá por 2014 surge Pepper. Pepper era un robot humanoide que además se vendía como que era capaz de detectar las emociones humanas. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de interactuar con Pepper, porque se hizo muy famoso durante un tiempo, pero además ya no solo es que tuvieras una cierta conversación y te fueras respondiendo cosas, sino que además parpadeaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú le estabas diciendo algo y te decía... Y entonces, tú como humano tenías la sensación de que te estaba haciendo caso y que estaba empatizando contigo. Bueno, pues con estos dos pequeños trucos ya nos damos cuenta de que esto de la empatía y de las emociones, pues quizá no es del todo del todo humano, pero es que tenemos más pruebas. El año pasado, allá por agosto, salió publicado un experimento que habían hecho, en el que comparaban la respuesta que estaban ofreciendo médicos dando un diagnóstico médico y la forma de comunicar esos mismos diagnósticos por ChatGPT. ¿Qué creéis que pasó? Ganó ChatGPT por goleada. Esto en cuestiones científicas decimos que había una diferencia significativa en calidad y en empatía. Esto se nos está cayendo. Y es más, yo lanzo la pregunta. Si, por ejemplo, pudierais elegir tener, por ejemplo, terapia, como hacía un poco Elisa, pero ya más evolucionado, hacer terapia con un psicoterapeuta artificial, ¿lo haríais? ¿Sí? ¿No? ¿Y si es gratis? No sé, pregunto, ¿eh? Ahí lo dejo. Total, que las emociones y la empatía patinan ya, ¿vale? Vamos a por el segundo punto a ver si encontramos algo de solución. La creatividad. La creatividad. ¿Qué es la creatividad? Bueno, pues hasta hace no demasiado tiempo era, se buscaban las musas, que era un momento extraordinario de tal forma que cuando aparecían las musas iluminaban a la persona y le daban así como por una serie de ideas, ¿no? Que luego esa persona ejecutaba de alguna manera. Esto la ciencia se ha encargado de demostrar que no es así, ¿vale? Entonces, la creatividad realmente se ha demostrado que es básicamente conectar ideas que tú ya tenías de alguna forma almacenadas, de forma consciente o inconsciente, pero que es una conexión de ideas. Entonces, si es una conexión de ideas que ya estaban previamente almacenadas y es verdad que hay unos factores y hay unos condicionantes que efectivamente pueden favorecer la creatividad, pero si tenemos todo eso en cuenta y hablamos de factores y aspectos de conexión entre ideas y hemos dicho que las inteligencias artificiales son muy buenas conectando ideas, pues a lo mejor aquí también tenemos un poco de problema. Entonces, claro, la parte de creatividad normalmente la ligamos mucho también a la parte del arte, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparecen cosas como arte, ¿no? Entonces, tenemos un plátano con una cinta de islante, ¿no? Es una obra que se ha expuesto en diferentes exhibiciones a nivel mundial. No voy a decir nada más. Hasta ahí lo dejo, cada uno que interprete. Y luego, por ejemplo, abajo tenemos el Guernica. Y el Guernica, cuando Picasso lo pintó, bueno, pues había, los titulares de la época eran como este hombre se ha vuelto loco para pintar este tipo de cosas, ¿no? O sea, causó como mucho revuelo el hecho de haber pintado una obra de este tipo. No se consideraba creativo. Entonces, bueno, pues ahí empezamos también a tener algunos problemas. Pero es que además, estas inteligencias artificiales lo que están haciendo es atacar a todos aquellos aspectos que nosotros consideramos un poco en el mundo del arte. Textos, imágenes, vídeos y hasta música, ¿no? Entonces, es como, parece que no nos está quedando el terreno donde nosotros podamos tener una cierta superioridad, ¿no? Entonces, claro, muchas veces lo que ocurre es que ante las obras de arte y todo esto, como el plátano, dicen, no, es que lo que hay detrás es un mensaje muy fuerte, un propósito que es un mensaje que el autor quiere transmitir. Bueno, pero si nosotros, por ejemplo, este es el vídeo de, uno de los vídeos de publicidad de Sora, de cuando lo lanzaron, pues que nos dice a nosotros que ese perro no intenta representar la vida, la carrera profesional y que eres capaz de cambiar en dos entornos y cambiar a otra, reinventarte profesionalmente e irte a otro sector, a pesar de los riesgos y de lo difícil que pueda ser el salto. Por lo tanto, bueno, pues ahí probablemente en estas obras que nosotros estemos generando también haya algo de propósito y demás. Entonces, ¿qué más da el medio por el que lleguemos a ellas, no? Bueno, que total, vamos a ver el tercer punto, a ver si este nos saca de la duda de realmente si lo humano va por aquí o no, que sería el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Cuando hablamos de pensamiento crítico, bueno, pues en muchos casos ya se ha demostrado, hubo un grupo de psicólogos que empezaron a hacer experimentos para entender un poco cuál era nuestro comportamiento a la hora de tomar decisiones y de cómo juzgábamos un poco la información a la hora de tomar decisiones. ¿Qué pasa? Que nosotros siempre nos hemos definido como seres racionales, ¿no? ¿Sí? ¿Estás aquí de acuerdo? Sí. Seres racionales, ¿no? Y lo llevamos con orgullo. No, es que los humanos somos seres racionales. Bueno, pues estos psicólogos hicieron, bueno, de hecho ganaron el premio Nobel en Economía, en este caso, porque lo que descubrieron es que éramos irracionalmente previsibles. Es decir, se encargaron de descubrir o de identificar una serie de sesgos que aplican a la hora de tomar decisiones. Y hay cosas que nosotros podemos, hay ciertos procesos que nosotros podemos implantar para convencer o llevar en la toma de decisiones o para influir de alguna forma en la toma de decisiones. Y además, otro psicólogo, Robert Cialdini, también se encargó de definir lo que eran las leyes de la persuasión, que esto todos los equipos de venta las conocen. Entonces, si juntamos todas estas leyes de persuasión, que son simplemente informaciones que podemos añadir en el proceso de toma de decisiones y que nos van a ayudar o nos van a convencer o nos van a intentar tirar hacia un lado en la toma de decisiones y, por tanto, está poniendo un poco en tela del juicio que realmente haya un pensamiento crítico, pues esto también nos empieza a hacer aguas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pero es que añadimos una cosa más, y es decir, la aparición de los móviles y sobre todo la aparición de las redes sociales están afectando a nuestra capacidad atencional. Es decir, el hecho de estar consumiendo de forma continua información de forma tan rápida, porque realmente consumimos piezas muy pequeñas de información que además están pensadas con mucho movimiento, mucha imagen, muy espectaculares, porque entre otras cosas están atacando a la emoción, que era el primer punto, porque saben que en este mundo de tantísima competencia o impactas o estás perdido y la forma más sencilla de impactar es a través del movimiento, de las luces y de la emoción. Entonces, todo este universo que nos están generando las redes sociales, lo que está afectando a que nuestra atención cada vez esté más mermada. De hecho, hay estudios que dicen que perdemos la atención cada tres minutos y que cuando tú has estado focalizado en una tarea, pierdes el foco y vuelves a esa tarea, tardas 23 minutos en volverte a recuperar y volver a estar con el mismo nivel de concentración. Entonces, si sumamos todo esto, pues imaginaros. Pero es que es más grave, porque si estamos diciendo que estamos reduciendo nuestra capacidad atencional y la atención es el primer filtro que pasa a la información para llegar a nuestro cerebro, ¿cómo vamos a tener un pensamiento crítico y una buena toma de decisiones? No va a poder ser. ¿Por qué? Porque la atención ya ha estado en cierta medida sesgada de alguna forma. Y este tipo de imágenes lo demuestran, ¿no? Imágenes aparecidas en la última temporada en las redes sociales. Es decir, no es una cuestión de que sea culpa de la tecnología. Realmente es una falta de consideración de lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Y no lo digo yo, lo dice este futurista. No es la IA, lo que me preocupa es la estupidez humana. Entonces, ¿a qué retos nos enfrentamos con todo este panorama? Bueno, pues lo primero es que estas tecnologías nos están poniendo frente a un espejo. Es decir, estamos dándonos cuenta de todas las imprecisiones que nosotros tenemos, de todos los sesgos que nosotros tenemos, de todas las cuestiones éticas que nos tenemos que replantear para intentar entender dónde nos vamos a mover. Además, está ocurriendo un efecto muy gracioso, que es buscamos o pedimos imitaciones perfectas o buscamos respuestas perfectas sin ningún tipo de error. Le preguntas hacia el GPT y tú lo quieres de una forma en concreta. Y si no es así, nos enfadamos. Pero si nos da la respuesta perfecta y hace maravillas, también nos enfadamos porque dicen, no, 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 eso quítamelo de ahí, que todo es demasiado perfecto. Entonces, estamos como siendo conscientes de nuestras propias contradicciones. Pero a mayores, lo que está ocurriendo es que estamos siendo capaces de detectar patrones o estas inteligencias están detectando patrones que ni siquiera nosotros mismos hemos sido capaces de detectarlos. Entonces, es como que de repente nos estamos dando cuenta de que no nos conocemos. Y además, el ser humano por naturaleza está tremendamente identificado con lo que hace. Es más, que si hubiéramos hecho aquí una ronda de presentación de inicio, estoy segura que a la hora de presentaros me hubierais dicho, no, pues es que yo soy desarrolladora, o yo soy diseñador, o yo soy ingeniero. ¿Por qué? Porque tenemos una amplia identificación con aquellas tareas que ejecutamos en nuestro día a día. ¿Qué ocurre? Que si esas tareas empiezan a hacerlas robots, máquinas de inteligencia artificiales, ¿con qué nos quedamos? ¿Quiénes somos? ¿Y a qué nos dedicamos? Porque si no tenemos nada que hacer, a la vida contemplativa. Pero si no somos capaces de estar solos, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pero si hay un titular que se lleva la palma con todo esto de las inteligencias artificiales, es el tema del empleo. Ya lo veíamos en los primeros titulares que veíamos al inicio de la presentación. Y este es un informe del Foro Económico Mundial que estima que en 2027 se van a perder 83 millones de empleos, pero que por contra se van a crear 69 millones. Entonces, el gap más o menos que tenemos en esas diferencias está en torno al 2%. El problema no está en el 2%, porque no es una cuestión de, bueno, se van a perder, pero no van a ser tantos. El problema es que los empleos que se van a crear no van a ser los mismos que puedan ocupar las personas que los hayan perdido. De tal forma que aquí lo que tenemos es un problema social bastante más importante. Este es otro informe, también del Foro Económico Mundial, que nos habla un poco de los riesgos que tenemos por delante en los próximos años. Y, bueno, las bolitas más gorditas son como los riesgos más importantes. Y nos hablan de la polarización y el decrecimiento económico. La polarización está ocurriendo, ya lo estamos viendo a través de las redes sociales, con la aparición de las redes sociales, porque el hecho de que los algoritmos nos muestren lo que a mí me gusta, lo único que hace es que yo vaya a entrar en un bucle en el que solo consuma información de la que a mí me gusta. Y parte de la gracia pasa por entender otros puntos de vista en esto. Pero más allá de los riesgos que nos pueda enseñar este gráfico, lo más interesante es ver cómo se relacionan. Es decir, si partimos de los riesgos tecnológicos que están allí en morado, en el lateral, bueno, pues sobre todo el riesgo más importante es la desinformación. Pero claro, la desinformación lo que hace es impactar a nivel de polarización. La polarización a la falta de oportunidades. La falta de oportunidades al decrecimiento económico, porque si yo no tengo oportunidades no voy a comprar tampoco. Entonces entramos en una especie de relación conjunta, una especie de sistema donde todo está relacionado. Entonces ya no solo es una cuestión tecnológica, sino que estamos hablando de que va a impactar a la sociedad, de que va a impactar en las políticas y las geopolíticas, va a impactar en la economía y va a impactar también a nivel de medio ambiente. Entonces nuestra mirada se tiene que ampliar para ser conscientes de todos estos impactos. Entonces los principales desafíos que vamos a tener, bueno, pues los aspectos éticos, porque tendremos que entender lo que está bien y lo que está mal, como si hasta ahora no lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero tenemos unas nuevas formas de enfrentarnos a todo esto. Por supuesto tenemos que regular, porque parte de esa ética tendrá que venir plasmada en esa regulación. Y es más, que tendremos que entender cómo aplicar esas capas éticas a las tecnologías. Tendremos que regular, pero no podemos regular a cualquier precio porque tampoco podemos frenar la innovación, entre otras cosas porque va a venir otra potencia mundial y nos va a adelantar por la izquierda. Los europeos somos los especialistas en regulación. Entonces tenemos que encontrar un poco ese punto, ¿vale? Por supuesto seguridad, especialmente cuando estemos tratando de información sensible. A nivel de sostenibilidad, porque, bueno, tenemos que enfrentarnos a entender cómo impacta a nivel medioambiental, bueno, pues esta cantidad ingente de procesamiento de información. Y antes decíamos que las inteligencias artificiales también van a ofrecer unas nuevas formas de aprendizaje. Pero eso lo que significa es que si vamos a aprender de otra forma, esto vamos a tener que llevarlo a las escuelas y además vamos a tener que encontrar unos nuevos métodos de evaluar a las personas en el contexto académico. Por lo tanto, lo que nos pone es un reto de cómo vamos a afrontar un poco la reestructuración del sistema educativo también. El gran desafío va a ser la gran brecha entre grupos, porque si ya lo hemos vivido con la digitalización, que lo que ha provocado es, bueno, pues un gran distanciamiento, con este tipo de tecnologías igual. Entonces tenemos que ver un poco cómo vamos a abordarlo. Y por supuesto lo que tenemos es que entender que son unas armas que son muy fáciles enfocarlas hacia la manipulación y hacia la radicalización. Entonces tenemos que poner los medios para que no vengan los malos y se aprovechen de ello. Y ya sabemos que malos hay muchos. Entonces da la sensación de que estamos como en una especie de experimento global donde no tenemos muy claras las reglas del juego, en el que tampoco nos han pedido consentimiento y que tampoco tenemos muy claro qué impacto, qué consecuencias va a tener un poco todo esto. Entonces tenemos que estar un poco con los ojos abiertos para intentar darnos cuenta. Pero el reto mayor va a venir ya no con las inteligencias artificiales generativas, sino cuando nos enfrentemos a tener que hablar de las inteligencias artificiales generales. Las inteligencias artificiales generales son como suprainteligencias que superan las capacidades humanas. Y claro, cosas que ahora nos tranquilizan del tipo, bueno, es que al final hay un humano detrás dando órdenes, etc. Bueno, pues ahí ya se empieza a hablar de que van a tener motivaciones internas. Entonces esas motivaciones internas pues llevarán una serie de consecuencias. Tendremos que, o sea, tendrán la posibilidad también de atribuir intenciones y emociones a las otras personas, por lo tanto, a las otras máquinas. Entonces tendremos que ver un poco cómo se va a gestionar esa parte. Además van a ser capaces de planificar, definir estrategias, y esto es importante, porque bueno, esto nos enfrentará a unos luchadores que están como a nuestro igual, en ese sentido. Pero además van a ser capaces de optimizar su propio entrenamiento e incluso de cambiar su propio código para mejorar. Por lo tanto, lo que tenemos por aquí delante es todo un universo de opciones. Pero si además a esas posibilidades, en vez de dejarlas embebidas dentro de una cajita, una cajita, dentro de un sistema que es estanco y es inmóvil, si además esas inteligencias las metemos, allí tenemos nuestros amigos de Boston Dynamics, si los metemos dentro de un cuerpo que además le permite explorar y conocer mucha más información, aquí tenemos ya un universo exponencial de oportunidades. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos al futuro? Que es un poco la pregunta a la que íbamos a intentar dar alguna respuesta o alguna reflexión adicional. Bueno, pues este ejercicio yo le pedía a Dali hace unos días, pensando en la presentación, digo, oye, píntame una imagen futurista que represente este momento de convivencia humanos y máquinas. Yo no sé si algo os llama la atención. Ahí lo dejo, yo no sé si me estaba mandando un mensaje Dali o algo, pero en fin, me dejó un poco intranquila. Lo que tenemos que hacer es entender la diferencia entre ser monopatines y ser muotos. Cuando yo cojo un monopatín, es decir, yo tengo la capacidad de desplazarme, pero cuando yo cojo un monopatín es porque quiero llegar más rápido, ¿no? Y esto me hace ganar tiempo, pero yo sigo empujando, ¿vale? Yo sigo utilizando mi cuerpo para ese desplazamiento. Sin embargo, si yo cojo una moto, pues me siento encima y es ella la que hace el trabajo, ¿no? Entonces, esta es un poco la metáfora que tenemos que entender. Es decir, tenemos que utilizar todas estas tecnologías como monopatines, es decir, para hacer que nuestra potencialidad sea muchísimo más alta. Pero no deberíamos dejar todo en manos de la tecnología. ¿Por qué? Porque como luego veremos, hay un concepto que es sedentarismo cognitivo. Porque nuestro cerebro está pensado, es un ente un poco vivo, que lo que ocurre es que aquellas áreas o aquellas cosas o aquellas actuaciones que no realizamos, las áreas correspondientes se van atrofiando. Por lo tanto, el hecho de ser moto y de utilizar esas tecnologías sin nosotros seguir actuando, lo que puede ocurrir es que haya ciertas capacidades que se nos vayan atrofiando. Entonces, obviamente, tanto en el monopatín como en la moto, por lo menos a día de hoy, vamos a tener que seguir dando instrucciones. No sabemos por cuánto tiempo, pero eso va a ser así. Pero que no nos quedemos solo con la capa de lo que me da la inteligencia artificial en este caso. Entonces, tenemos que entender que esto es un espacio que tenemos que construir de forma conjunta y que nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos con curiosidad y sin miedo a estas tecnologías para realmente ser capaces de potenciar todavía más nuestras capacidades. Ese sería el objetivo que tendríamos que hacer, al menos en los próximos años. Y aquí, esta es una frase de uno de los pensadores del momento en el entorno del futuro de las organizaciones, etc. Y él lo que dice es que tenemos que virar ligeramente y pasar de ser trabajadores del conocimiento, que es lo que veníamos siendo en esta nueva era, a ser trabajadores del pensamiento. Es decir, poner nuestro pensamiento a funcionar y que esa va a ser una de las claves. Está muy bien enar, esto queda muy bonito en una diapositiva, pero ¿esto cómo se hace? Bueno, pues curiosamente la respuesta es pre-tecnológica. Y ya lo decía Sócrates con su método socrático, que la clave está en la indagación y la reflexión profunda que vamos a poder hacer a través de las preguntas. Y ahí va a residir parte del éxito y parte de las habilidades que se van a valorar en el futuro. Por eso al inicio de la presentación yo os decía que tenía muchas preguntas, no tantas respuestas, pero que tampoco pasaba nada, precisamente por esto. Porque simplemente el hecho de ponernos, hacer preguntas, lo que hace es que empecemos a ver puntos de vista distintos, pros y contras. Vamos a salir del algoritmo de las redes sociales que manipulan y que radicalizan y lo que vamos a empezar es a reflexionar de verdad en torno a las diferentes temáticas. Y además, si utilizamos las tecnologías y utilizamos los datos, tendremos como mucho más sustrato para que esta reflexión sea enriquecedora. No nos vamos a poder olvidar ni de la tecnología ni de los datos, están ahí para algo, usémoslos. Y por último, y lo que tenemos que entender, es que vamos a tener que estar aprendiendo de por vida. La única constante que vamos a tener en nuestras vidas va a ser el cambio. Entonces, este pensamiento estático que teníamos en el pasado y que tenían las generaciones pasadas, de yo hago algo, empiezo en un trabajo y ya de por vida, esto ha desaparecido. Por lo tanto, este lifelong learning, que todo el mundo lo tiene mucha gente en la boca, bueno, pues este va a ser como una de las cosas que van a marcar una gran diferencia. Tres reflexiones así para ir cerrando. La primera es que probablemente muchos de los productos y servicios que utilicemos en el futuro van a tener inteligencia artificial de algún modo dentro. Y esas inteligencias artificiales, como decíamos, van a tener una capa ética y una capa moral de valores y demás. Entonces, quizá el futuro pasa por entender algo así como, igual que hoy en día, hablamos de la experiencia de marca y compramos un producto porque nos gustan los valores de esa marca, pues en el futuro probablemente la elección pase por elegir un producto cuya inteligencia artificial tenga una serie de valores. Entonces, a lo mejor tenemos algo así como la experiencia artificial en vez de la experiencia de marca. Bueno, no lo sé. La segunda cosa es que, bueno, Deep Blue ganó a Kasparov y no pasó nada. Seguimos jugando al ajedrez. Entonces, que tampoco nos preocupemos en exceso por el hecho de que nos superen. Pues muy bien, enhorabuena. Pero lo que tenemos que hacer es no quedarnos ahí. Es decir, si realmente puede que haya capacidades que las tengan mejores que nosotros, no pasa nada. Aprovechémoslo. Sigamos en ese espacio de convivencia que decíamos antes, donde lo que hagamos es aprovechar esa potencialidad en nuestro propio beneficio. Y por último, igual que ahora ponemos en valor la artesanía, aquello que no ha sido industrializado y demás, pues quizá en el futuro, en vez de tener la etiqueta de hecho a mano, tengamos una etiqueta que sea hecho por humanos. Y eso ponga en valor esa capacidad o ese producto o ese servicio lo que estemos haciendo. Ahí lo dejo. Y para cerrar, volviendo otra vez a cómo arrancaba la presentación en torno al mundo de la automoción, para mí hay un concepto que es el que realmente marca la diferencia, que es este, out of the loop. Este es un concepto que utilizábamos en automoción, porque se utiliza todavía a día de hoy, que lo que intenta reflejar es, sobre todo, cuando nosotros incorporamos dentro del vehículo demasiados sistemas de asistencia, lo que ocurre es un comportamiento que es sin que sean autónomos completos, para que se entienda. Entonces, lo que ocurre es que se da un comportamiento en el conductor que es como que se empieza a distanciar, porque como la tarea se la hacen otros, entonces empieza a dejar de ser consciente del entorno, ya no proporciona información al sistema, porque ya está en su mundo, tampoco monitoriza la situación de lo que está ocurriendo, entonces ahí consideramos que el conductor está out of the loop, fuera del bucle. ¿Qué ocurre? Que eso no tendría, porque suponer un problema, siempre y cuando el sistema siga funcionando. Pero ¿y si en un momento dado tiene que tomar el control del sistema? Al tener tanta distancia y estar separado, estar fuera del bucle, el coste que va a tener va a ser muchísimo más alto, y por tanto la reacción también va a ser muchísimo más lenta. Entonces el objetivo sería no llegar de forma total al out of the loop. Y esto es una buena reflexión en torno a las inteligencias artificiales, es decir, sí las utilizamos, pero sin perder completamente esa sensación de estar controlando lo que está ocurriendo. Y en el fondo lo que nos vienen a decir es esto, traer conciencia, que era uno de los aspectos que salía por ahí antes, traer conciencia a esta relación de convivencia entre humanos y máquinas para que esta utopía no se convierta en una distopía. Muchas gracias. Bueno, Enar, muchísimas gracias por tu charla, la verdad muy muy interesante. Tenemos unos minutillos para preguntas, no sé si alguno tiene. Veo así. Hola. Hola. Lo primero, muy interesante la charla. Gracias. Yo tenía una pregunta, bueno, una cosa que me ha parecido interesante, cuando has hablado del algoritmo, que al final es algo con lo que interactuamos cada día, en redes sociales, viendo vídeos en YouTube, en cualquier cosa, y cada vez más estos modelos nos captan mejor y saben lo que darnos, y es verdad que entramos en un bucle de solo ver cosas que nos interesan, ¿cómo crees que podemos en un futuro salir un poco de esta dinámica y alejarnos un poco de todo este contenido que nos están...? Hablaría de la misma palabra, conciencia, y sé que es muy difícil, porque los sistemas están súper bien pensados para que realmente eso no ocurra. En el fondo lo que está ocurriendo cuando tú estás interactuando con esa red social es que estás out of the loop. Llega un punto en el que tú ni siquiera te estás dando cuenta de que estás haciendo scroll. Entonces, la única arma que nosotros tenemos a modo personal... Bueno, a ver, existen unas cajitas monísimas donde tú metes el móvil, le dices con un temporizador y o rompes la caja o no te lo dejan sacar. Hay soluciones un poco más extremas, ¿no? Pero yo creo que el arma que nosotros tenemos a nivel personal es poner conciencia en esa relación, porque ellos no lo van a hacer por nosotros. Y de hecho, te recomiendo, si no lo has visto, un documental que se llama en Netflix que se llama The Social Dilemma, el dilema de las redes, creo que es. Pero más allá del amarillismo y demás, bueno, pues es como un poco la reflexión de qué es lo que hacen estas redes sociales y a partir de ahí, un poco, bueno, pues todo el desarrollo de la tecnología ética y demás, los movimientos que se han generado por ahí. Y pasa por eso, por ser consciente y luego, pues eso, desinstalarte las aplicaciones, soluciones un poco más radicales, ¿vale? Pero yo creo que al final, y más en un contexto como nosotros, que trabajamos con tecnología, en el mundo digital, no estar es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues tomarte los periodos de activación y desactivación, quizá, y sobre todo ser muy consciente. Yo hay un ejercicio que hago de vez en cuando, que es, mira cuánto tiempo dedicas al móvil. Te da tal bofetada que al menos te dura un poquito la reacción. Sí, sí. Vale, ¿alguna pregunta más? Hola, Nar. Hola. Muy interesante la charla. Y nada, yo quería hacer una puntualización porque yo estoy en edad, bueno, en época de buscar colegio para mi hijo. Entonces, estoy muy dado al tema de educación y demás. Y estoy viendo que en Finlandia, o en Finlandia o Suecia, que están ya limitando el tema de tablets y dispositivos tecnológicos en la educación. Entonces, yo creo que a nivel de inteligencia artificial llegará un punto que diremos hasta dónde estamos llegando. Por eso digo que me resulta algo interesante. Sí, correcto, correcto. Y estoy de acuerdo. Hay un movimiento, bueno, y no solo en Finlandia, aquí también lo hay, en España, muy enfocado eso a prohibir los dispositivos en el cole. Pero lo ligo un poco con la respuesta anterior. Fíjate que lo que estamos es prohibiendo, no incluyendo o no dando una mirada consciente a la relación que podamos tener con los dispositivos electrónicos. A mí eso es lo que no me acaba de convencer de la propia prohibición, aún entendiendo los riesgos que supone, porque efectivamente puede llegar a afectar al desarrollo de los niños. Pero lo que no podemos hacer es ponerle puertas al campo. Es decir, no me vale de nada que lo prohíban en la escuela y que salga por la puerta y esté enchufado a una tablet. Entonces, por eso digo que creo que la prohibición a lo mejor no es la mejor de las vías, sino que tendríamos que, bueno, pues también enseñar y educar en la relación que nosotros tenemos con los dispositivos, igual que tenemos con otras cosas, ¿no? Completamente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nada, os vemos por los demás tracks. Gracias.